Estamos en la plaza de la Catedral de Oviedo, San Mateo, 2022. Vamos a intentar bajar hacia la zona de Pornier. Bueno, por aquí pasamos al otro día, ya se ve que hay más gente hoy, sábado noche. Bueno, llevamos nuestra cámara, ya veis que el ambiente no es el mismo, pero está animado también. Ya lo habéis sábado noche, última hora hay música hasta más tarde, hasta las 10, cerca de las 4, aquí en la zona de Pornier. Vamos a intentar adentrarnos. Ahí está la caseta del DJ que tenemos ahora. Bueno, ya estamos, eh. Bueno, y aquí es uno de los grandes errores. Pues las mesas no las han quitado, ¿para qué? Pues la gente no puede bailar con tranquilidad ni disfrutar de la Pornier. Bueno, si baños hace un poco mejor, ¿vale? Bueno, vamos a acordar porque aquí no hay impresión. Subimos este vídeo a disfrutar mía de un Facebook también instaurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!